... Tenemos temor a lo que está pasando con la nueva presidencia, tanto salir en el camión, salir en el tren, salir en cualquier situación. Bueno, yo como padre el temor que tengo es de que en algún momento a mí me deportaran y mis hijos como quedarían aquí con mi familia. Lo que estamos haciendo para las personas de la comunidad que están acá por primera vez es que nos conozcamos con personas diferentes de la comunidad, con personas que nos pueden apoyar y colaborar en estos tiempos que son más difíciles que en la historia que hemos vivido en Estados Unidos. El miedo no nos sirve de nada. Sí, el miedo es algo que nos impide movernos, que nos impide tener una vida normal y vamos a trabajar para combatir ese miedo juntos. Hi, good evening. I'm a supervising attorney with the Legal Aid Society and our Immigration Law Unit. We want to talk about any interaction with the New York City Police Department because this is very, very important. Si llega a ser parada por la policía, no tiene que dar nada acerca de su estatus de inmigración, absolutamente nada. Tiene el derecho a permanecer en silencio. No debería de cargar ningunos documentos falsos y hemos estado aconsejando a las personas que no carguen documentos que sean de otros países. Si tiene o conoce acerca de un abogado de inmigración, trate de memorizarse este número, por favor. No vayan a firmar nada, especialmente si no entienden el lenguaje. Siéntanse también empoderados de decir, yo quiero un intérprete. Quiero alguien que me hable en un idioma que yo pueda entender porque ese es un derecho. Puede nombrar a una persona para actuar como el lugar de madre o padre, que sería como otorgar la custodia de ese hijo. I just want to caution that all of these options should be carefully discussed with lawyers. Yo quiero hacer un énfasis que todas estas tres categorías deben de ser consultadas con un abogado o abogada. Great, thank you so much. Entonces, cada uno de ustedes está más o menos sentado en su grupo. Entonces, si pueden formar un semicírculo o un círculo. One of the things that we are trying to do with the Allies is to see how far we can go in terms of supporting our immigrant community. Some people might say, I'm willing to support a child and to bring them to the house. They're not going to leave their children with someone that they don't know very well. It is important for our community members to understand that we are here for them, to support them and to be with them, and to get to know each other as much as we can and learn the histories of everybody else. Queremos tener una cena antes de abrir primero porque eso va a ser cuando vamos a tener nuestra próxima junta. So, who here feels comfortable enough opening up for their home to have a dinner? It's better after two or three. Yeah, yeah, that's what I'm saying, like, after three because we finish working a very late. For you, sí. Pueden traer a sus familias, a sus hijos. Who else is going to bring food? You, right? Okay. Soy parte de la cooperativa de La Colmena. I pertenezco a un grupo de Baby City. A mí me gusta estar informada para esta información que aquí se da, llevarla a la comunidad inmigrante y ir pasando esto de boca en boca para que la gente no esté con miedo. Conozca sus derechos. No abra la puerta de su casa si los agentes no tienen una orden de arresto. Tiene derecho de ver la orden. Permanecer en silencio. Averiguar quién lo arrestó. No firme documentación alguna sin hablar con un abogado. Comuníquese con su abogado o con un familiar. Solicita fianza. Comuníquese con su abogado o con un delijo. Gracias.